Música ¿Qué pasa bunkernianos? Bienvenidos al Bunker de Lizzie, os habla Lizzie Y en esta ocasión os traigo una figura realmente magnífica que para mí no puede faltar en mi colección Se trata nada más y nada menos que de Wardook para continuar con esta saga de Dungeons & Dragons de NECA Me encanta esta figura y sin duda es muy apegada a lo que pudimos conocer del personaje Como no, la caja típica con la biografía del mismo Y la cual básicamente nos dice que es un mercenario despiadado El cual nunca se quita el casco para revelar su rostro Pero que sin duda tendrá un rostro de gladiador lleno de cicatrices Y una vez fuera de la caja así luce nuestro personaje Sencillamente espectacular Pero vamos a empezar por sus accesorios Primeramente su escudo, el cual viene con esta calavera a relieve con cuernos Y que tiene tal efecto de texturización y esculpido Que parece que hayan hecho a martillo este increíble escudo Por detrás vemos los agarres, inclusive esta parte de gomita suave Que simula muy bien un cuero viejo desgastado La verdad que está increíble este escudo Como no, seguimos con esta espada Bastante sencilla pero muy elegante Con una piedra roja y bastante afilada También tenemos este cuchillo Bastante sencillo pero muy bonito Y esta pequeña daga que me encanta Y por último este efecto de llamas para acoplárselo a su espada También nos trae algunas manos intercambiables Como puede ser esta de su guante La cual vemos que es de una tonalidad más oscura También tenemos esta mano con su dedo índice señalando Y por último tenemos esta para sujetar cualquier espada Analizando a detalle la figura Vemos como no este casco El cual tiene bastante delicado esta parte Porque es de un plástico rígido Y puede romperse fácilmente Y viene bastante bien afilado todo lo que son los pinos El detalle del colgante me encanta Y sin duda esta figura está realmente cuidada al detalle Fíjense en esta parte De simulando cota de malla Que está impresionante Con este pues escamado azul Además de la vaina de la espada La cual viene con una cadenita real Y es que no le falta detalle Todo lo que queramos buscar en la figura Está perfectamente esculpido Texturizado Y con una aplicación de pintura perfecta Es fácilmente posable Y lo más importante Calidad precio Van totalmente de la mano Espero que hayáis disfrutado De esta maravilla de figura Me quedo a la espera de vuestros comentarios Y como siempre os digo Hasta la próxima Bunkerianos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!